De la casa, de la casa, ¿a qué estamos jugando, Carlos? A ver, yo es que creo, todo esto hay que enmarcarlo en el momento político en el que están en Estados Unidos. Claro. Es decir, dentro de muy poco, unos días, creo, va a ser encausado el hijo, o sea, abre la vista contra el hijo de Joe Biden. Contra Hunter Biden y además hay una petición de impeachment en la Cámara de Representantes. Es que les van a acusar de ser agente extranjero al servicio de una potencia, que en este caso es China, porque hay una serie de relaciones oscuras entre ambos. Y en consecuencia, eso podría traer, si realmente se le condena, la posibilidad de que el padre fuese destituido como tal porque ha estado protegiendo a un agente extranjero. Y eso es un delito de alta traición en cualquier país. Es decir, esto por un lado. Yo creo que por otro lado también están enfrentando, están asustando a la gente porque Estados Unidos se está enfrentando a una crisis económica importante. Es decir, que vamos a ver sobre todo una crisis de inflación, de crisis de deuda en los próximos meses. Y ese es el clima en el que aparece esto, ¿no? Como gran asunto. Sabemos que por lo menos desde los años 50 las fuerzas aéreas de Estados Unidos y de otros países han visto fenómenos que en principio no pueden explicar. Es decir, ¿por qué ahora precisamente tienen este reconocimiento explícito? Yo creo que se debe sobre todo a la situación interna. Lo han intentado con los ataques a Trump, el enjuiciamiento de Trump, las investigaciones o los registros en la mansión de Mar-a-Lago. Pero yo creo que todo esto encubre la debilidad política de Estados Unidos, de la Casa Blanca en concreto, y de su sistema que empieza a perder el control de una parte muy importante de lo que es el mundo, que hasta ahora era unipolar bajo su control y su dominio.